Si tú quieres que la noche pase, lento no te retrase, de nuevo con ese bobo te peleaste, y ahora conmigo quiere hacer la fase. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver. Esas cosas que él no conoce de ti, yo las conozco hoy. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida, estoy esperando que tú regreses y tú aquí me tías. Ma, tú aquí me tías todo el día, si se da cuenta bebé es una avería, conexión hasta por telepatía. Esa escula hay que hacer una miembros y hay doce, es grabarte el chai y amarte a las doce, ellos se juntan pa' ver qué hacen, yo los entierro con un par de doce. Pa' su mami siempre hago una nota, no se acolvida siempre mi bellaca loca, pa' la uni siempre en uno de la flota, y diamante que a todas las diez se enfoca. Pa' su mami siempre hago una nota, no se olvida siempre mi bellaca loca, pa' la uni siempre en uno de la flota, y diamante que a todas las diez se enfoca. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver, la cosa que es lo que no sé de ti, y yo la conozco hoy. Él ya se deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día. Él ya se deprimida, piensa que estás dolida, él esperando que tú regreses y tú aquí me tías. Y sigue esperando, bebé, pa' que tú vuelvas, la guagua que te regaló el cuño pa' que resuelvas, a ver la cuerda floja y tú lo alcanzas con la cuerda, dile que estás envuelta, que andamos en la buena vuelta, porque él te ha dolido, pero tú estás como si nadie, dile que esto es otro animal que yo te lo compro, papá, que el debutante llamo, pa' que tú le fueras más adelante, que no somos garros, pero que nos guste ejecutar y pa' su mami siempre hago una nota, no se me olvida siempre mi bellaca loca, pa' la uni siempre en uno de la flota, y el amante que a todas las desenfoca. Pa' su mami siempre buena nota, no se olvida siempre mi bellaca loca, pa' la uni siempre en uno de la flota, y el amante que a todas las desenfoca. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver, esta cosa que lo conoce de ti, yo la conozco. DJ Juan Arnedo Mm. 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 Gracias por ver el video.